Seguimos en la Liga y tenemos el gusto de recibir a Lucía Rodríguez. Ella es actriz, comediante, conductora de televisión, carnavalera, artista, podemos decirlo. Terminó siendo una chanta al final, porque de todo, de todo. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Bien, un gusto estar acá, visitarlos. Me encanta esta tarde calurosa de enero. Es verdad, estás además ensayando muchísimo para carnaval. Ya estamos a estar hablando un poco de este espectáculo de los muchachos. Pero bueno, la idea es también repasar un poco tu historia y cómo has hecho tu recorrido artístico. ¿Vos sos de Rivera? Sí, en realidad nací en Montevideo, me fui a vivir a Rivera a esos de los 7 años con toda mi familia para allá. Y viví en Rivera hasta los 16. Y después, como hice la adolescencia, la viví ahí, todas mis amigas eran de allá. Entonces, a cada rato que podía, seguía yendo. ¿Y qué te quedó de Rivera? Porque viste que te marca un montón, sobre todo claramente, porque es un departamento de frontera, porque Brasil está ahí nomás y hay un montón de la cultura brasileña que la mamás de todo. Sí, sobre todo eso, bueno, me quedaron grandes amigas y yo siento a Rivera como mi lugar, porque se ve que como crecí y de alguna manera se fue borjando mi personalidad ahí, lo siento como si yo fuera de ahí. Sí, fue un periodo de vidas bisagra, sin duda. Claro, pues dejé mis 15 años ahí, no sé, para mí fue, aprendí a hablar portugués ahí, o sea, hoy tengo otro idioma, después acá lo estudié, pero hoy tengo otro idioma gracias a que viví ahí en la frontera, todo, la música, la cultura. Yo hoy en día sigo escuchando música brasilera de siempre y eso me quedó, además de grandes amigas que tengo. Y a nivel televisivo, porque bueno, la televisión uruguaya no llegaba del todo, ¿no? ¿Mucho Yusha capaz? Mucho Yusha, porque aparte es una persona mayor, entonces en aquella época no el cable, ¿no? Y mucho menos las otras plataformas. Televisión abierta. Claro, creo que la primera semana que llegué a Rivera fui a ver una película de Yusha, toda en portugués. Yo les pedí a mis padres para ir y no entendí absolutamente nada de lo que dijo Yusha, pero sí, mucho Yusha. O sea, cuando acá me hablan, por ejemplo, de algunos programas con Juguate conmigo, esas cosas yo no las viví porque a Rivera no llegaba, nosotros veíamos la televisión brasilera. Pero de todas maneras sé que llegaba a Plop. Llegaba. ¿Y vos mirabas? Por la red, había un solo canal, que era la red del interior, y ahí llegaba a Plop y yo lo miraba. Y también cuando me venía de vacaciones, a la casa de mi abuela, ahí también mirábamos mucho a Plop. ¿Y cómo fue eso del chantaje de tus padres cuando decidieron venir a Montevideo, de decirte, bueno, vamos a Montevideo, vas a dejar a todas tus amigas atrás, pero vas a poder estudiar teatro con Emilce Viñas, que vos la admirabas. Sí, fue como hicimos ahí como una negociación. Yo ya sabía desde muy chiquitita que quería ser actriz. No me veía haciendo otra cosa. Ya desde chiquita tenía como mi público que lo sentaba en el saguán de mi casa y yo les actuaba, yo era Yusha, yo era todo. Y sí, me acuerdo de ser muy chica y haberme enamorado del personaje de Emilce de Doña Coquita. Y bueno, fue como eso, nos enteramos que tenía una escuela de teatro acá en Montevideo y fue la negociación, fue esa, bueno, nos vamos, nos volvemos, pero vas a poder estudiar teatro. Y ahí arranqué. ¿Y cómo estuvo eso? Bueno, ese encuentro con ella me imagino que debe haber sido también importante para una chiquilina que la mira desde la televisión, ¿no? Sí, fue hermoso y Emilce a mí me marcó un montón y si bien al principio no entendí lo que ella me dijo porque yo al principio quería ser actriz dramática y recuerdo un Emilce diciéndome a Lucía vos tenés que hacer humor y yo le decía no, yo quiero hacer llorar. Yo miraba telenovelas de Grecia Colmenares y quería ser como ella y fue la primera persona que me dijo vos tenés que hacer humor. No hice humor muchísimo tiempo después de haber estudiado en su escuela, pero aprendí mucho de ella. ¿Y ella tenía el ojo? Sí, claro. Ya lo había visto en vos. Tenía el ojo, tenía el ritmo de la comedia, me pasó después, mucho tiempo después que también trabajé con Mari de Acuña, otra genia, que la siento también como si hubiera sido mi maestra. Trabajamos en una barata de teatro, pero ella me enseñaba ahí. También es como las primeras veces que entendí que la comedia tiene un ritmo, tiene una música y que hay que respetarlo fue con ellas. Qué bueno. De todas maneras, bueno, tu camino no fue fácil y tuviste que laburar en un montón de cosas que capaz que no te gustaban. Tenés un hijo ahora de 14 años, entonces eso también te implicaba como tener esa obligación de dar como el pan en la casa, ¿no? Sí, yo me debatía siempre que le debe pasar a mucha gente entre mi vocación y que al parecer no se podía vivir de mi vocación en este país y en muchos países, ¿no? Entonces, bueno, sí, estudié otras cosas, soy analista en marketing, trabajé en un montón de lugares, también el haber tenido a mi hijo y haberme separado cuando era muy chiquito, también me hizo como, bueno, hacer las dos cosas, porque siempre hice las dos cosas, hacía teatro por la vocación y trabajaba por el dinero. Hasta que un día dije, bueno, está, listo, lo voy a intentar, ¿qué puedo perder? Volver a donde estaba, que tampoco estaba mal, entonces un día dije, bueno, ya está, no, no. Claro. No, sentía que estaba como malgastando mi tiempo porque yo no quería estar ahí. ¿Pero hubo algo que te hizo hacer ese clic o fue un proceso natural? No, mi último trabajo fue en un call center, le mando un beso a toda la gente que trabaja en call centers y claro, no se le pasa tan bien a veces, porque obviamente estás llamando a la gente, la gente te llama para hacerte reclamos y llegó un momento que sentía que estaba simplemente vendiendo mi tiempo y yo no quería estar ahí y bueno, fue como un cambio que yo necesité hacer porque un cambio interno, porque la estaba pasando mal. Bien, ¿ya habías entrado a carnaval ahí o no? Había tenido, sí, yo empecé en carnaval en el 2008, salí en Los Carlitos, humoristas, fue una experiencia divina, todavía el humor no me había llegado. ¿Y cómo entras al carnaval? Por Nelson Burgos. Por Nelson. Sí, él me dijo, estábamos haciendo una obra de teatro juntos y me dijo, yo quiero que vayas a hacer una prueba para entrar en carnaval y me dijo además, una vez que entres en carnaval no vas a querer salir nunca más. Y bueno, en el 2008, después quedé embarazada de Felipe, mi hijo, y ahí estuve un par de años sin salir y después volví, volví a la compañía y ahí casi que ni dejé de salir. El año pasado sí me tomé unas vacaciones porque estaba muy cansada. Ya no podías más, claro, estabas trabajando muchísimo. Sí, muy cansada. Por suerte, ¿no? Por suerte, sí. Pero claro, si uno necesita buscar como el equilibrio también en la vida. Claro, pero también la cantidad de trabajo me llegó de más grande, entonces eso como que se empieza a sentir más grande, con dos hijos, complicado. Bueno, estuviste mucho tiempo con Germán Medina, que también con él hiciste y has hecho hasta hace muy poco dupla, en este caso televisiva, pero también dupla de humor. El Teppin fue un gran impulsor para que vos puedas desarrollar tu profesión, ¿no? Sí, porque la verdad es que yo no conocía del stand-up, o sea, venía más del teatro convencional y no lo conocía. No sabía que, por ejemplo, había un curso que se podía aprender a escribir humor y demás. Y bueno, entre eso que empecé a hacer un curso, también conocí a Germán y bueno, nos fuimos como vinculando del humor y aprendiendo también de él, de todos mis compañeros, de mis compañeras después cuando hicimos La Culpa es de Colón. Sí, es un camino que yo la verdad es que no lo tenía en mente. Yo sí quería hablar de la maternidad, yo tenía claro que quería hablar desde mi primer hijo de la maternidad no tan endulzada y no tan color de rosas que me pasaba a mí que lo vivía y encontré en el humor un lindo lugar para decir. Y encontraste además una linda plataforma para comunicar lo que son las redes sociales que democratiza un montón la visualización, ¿no? Sí, con las redes sociales, yo soy muy tímida, la gente no me cree, pero soy muy, muy tímida. Es raro pensar que sos tímida. Pero soy muy tímida, entonces me costaba un poco eso de la red social, de prender la cámara y hablar y todo eso. Pero entendí también que los que no teníamos televisión, en ese momento yo todavía no había trabajado en televisión, era otro medio de comunicación para llegar a toda la ciudad del Uruguay, capaz que al exterior, era como una manera de estar presente en un medio de comunicación y bueno, y ahí entré. Ahora estoy un poco vaga con las redes sociales. Tenés que volver ahí un poco. Y bueno, después esta pareja no funcionó, sí como familia, porque los dos son padres de un niño y lo tenemos ahí. Ahí anda. Ahí anda, ahí anda. Ahí lo acompañar también. Pero, ¿cómo eso te pega a vos en el sentido de que estaba muy instalada la dupla, ¿no? Sí. Tanto para lo teatral, para lo comercial. ¿Cómo hiciste para ir encontrando también tu camino, tu voz, tu lugar? Y costó, me costó mucho. Fue un desafío personal. Cuando yo entro en los muchachos a hacer carnaval, de alguna manera yo sola, porque venía de hacer dos años, tres años con Germán como dupla y demás, fue un desafío personal que me puse yo misma porque, obviamente, llega un momento que decís, pero ¿y por qué la gente se está divirtiendo? ¿Por la pareja? Me pasó de tambalear y decir, yo seré graciosa sola, seré efectiva sola, podré hacerlo. Y, bueno, fue un desafío lindo, personal y todo el recorrido de, bueno, de dejar de ser la mujer de, que muchas veces me pasaba, para pasar a ser Lucía, para tener un nombre propio, me costó, me costó mucho. Igual, de todas maneras, justo coincidió con tu arribo en la televisión, que eso también te ayudó mucho para poder instalar tu nombre o tu personalidad. Independientemente que en uno de los proyectos estabas con Germán también. También, sí, sí, cuando arrancamos La Culpa de Colón nos llamaron a los dos por separado, pero bueno, los dos formatos porque nos dedicamos a lo mismo y igual los programas medio con no se cruzaban, pero sí, obvio, la gente que nos conocía tenía comprada a la pareja porque era verdad, porque lo que nosotros comunicábamos era todo cierto. Entonces, sí, después nos costó a todos, al público y a nosotros poder un poquito despegarnos, si bien nunca nos vamos a despegar porque somos familia, como decías, teníamos un hijo en común, pero artísticamente costó un poquito y ahora ya casi que ni preguntan. Ya no, no, ya, cada uno hace su camino. Durante un momento yo pensé que en mi próximo espectáculo le tenía que poner y Germán porque era lo único que me decían y ahora ya no, ahora ya me saludan con nombre. Está buenísimo, ¿no? En realidad que vos pudiste de alguna manera también demostrar todo lo que tenés para brindar también desde el humor con la culpa de Colón, que fue un lugar divino para poder visibilizar el humor femenino, ¿no? Que tan poco lugar se le da o que a lo largo de la historia, ¿no? Más allá de que tenemos capos cómicas espectaculares de todos los tiempos, siempre en la mayoría han sido hombres. Siempre, el humor es un lugar, hay otros ámbitos donde también, pero el humor es un lugar bastante masculino y durante un montón de tiempo se dijo que las mujeres no éramos graciosas. Después te puede gustar o no gustar, yo siempre digo que yo te parezca graciosa que no tenga que ver con una cuestión de género, o sea, yo te puedo parecer graciosa o no, pero no porque sea mujer, porque también hay hombres que te pueden parecer graciosos o no. La culpa de Colón en ese sentido fue un lugar hermoso, nos costó muchísimo, pero somos, porque seguimos siendo, un grupo tan unido, tan lindo, tan amigas, que juntas supimos aguantar, resistir y la pasamos muy bien. Y eso trascendió al teatro además. Sí, que estuvo buenísimo. ¿Cómo vivieron la bajada de la culpa de Colón de mujeres? Tristes, muy tristes, porque sentíamos que era eso, ¿no? Que lo habíamos luchado un montón, que era un espacio que habíamos ganado, que además lejos de lo que se podría crear por las redes y demás, el programa funcionaba muy bien, le iba muy bien. No, además las redes muestran una pequeña porción de personas muchas veces que... Sí, y algunos enojos que no tienen que ver con nosotros, sino con la persona, pero sí lo vivimos con tristeza y me parece que sería bonito que se pueda retomar, quizás no con nosotras, pero sí un espacio en donde hayan mujeres haciendo humor. Hay un montón de humoristas mujeres en este país, geniales y que estaría buenísimo. Bueno, nos fuimos para el carnaval, tres de nosotras nos fuimos para el carnaval. Están en el carnaval, bueno, pero antes estuvieron en teatro que les fue espectacular. Sí, divino, hicimos disculpadas, eso, ¿no? También lo que pasó fue, si bien nos pusimos tristes, también nos unimos mucho más para decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y capaz que hay un montón de gente que nos quería seguir viendo y así fue, por suerte hicimos disculpadas. Entonces hicimos cuatro o cinco funciones en movie llenas, repletas de gente que, eso, que estaba feliz y que nos siguen escribiendo hoy en día, diciéndonos que nos extrañan, que acompañamos en un momento difícil también porque estamos en el medio de la pandemia. Y bueno, el año, bueno, el año que viene digo yo, pero ahora en marzo, abril, vamos a volver al teatro juntas. Y además la idea es hacer gira por el interior que eso me parece espectacular, ¿no? Sí, divino. Y recorrer un poco el país. Divino, recorrer el país haciendo lo que uno ama, a mí es de las cosas más lindas que me ha pasado. Qué lindo. Ahora, bueno, los muchachos, un nuevo desafío, ¿no? Sí, tremendo desafío. Los muchachos de 2023 van a hacer un espectáculo llamado No me arrepiento de este amor, que es hermoso. Y una de las paredes es Gilda y me toca el desafío de personificar a Gilda, una mujer tan importante, sobre todo tan importante también que fue como una revolucionaria en su momento en la música tropical, de hacer canciones que hablaran quizás del amor, del desamor, de lo que ella vivía, que tampoco era algo que se viera tanto en aquel momento. Y que tuvo un final muy trágico y muy triste. Y es alguien que todavía hoy en día sigue vigente, que bailamos siempre y todos conocemos. Claramente. Entonces, bueno, va a ser un desafío. Y además vamos a contar la historia del barrio Cerro, que también es muy bonito. El amor que siente la gente que nació y que vivió ahí. Así que por eso vamos a hablar de amor este año a los muchachos. Con la alegría, además, de que tengo a mis dos amigas ahí conmigo, que son Leti Coen y Denise Casó. Está buenísimo eso. Eso, bueno, muchísimo trabajo porque los ensayos son diarios, ¿no? También, digo, para la gente que lo sepa, la entrega que tienen las personas del carnaval, que se trabaja muchísimo durante varios meses para poder ofrecer espectáculos que después son también diarios. O sea, después el trajín es impresionante, ¿no? Sí. Y bueno, la última vez que salían los muchachos hicimos 107 tablados. Por eso te digo, qué locura. Y ahora estamos ensayando todos los días desde las 5 de la tarde. Ahora me voy para allá. Desde las 5 de la tarde está como las 11 y media de la noche, por ahí. Pero se disfruta, se disfruta un montón. ¿En algún momento también tuviste como una nueva beta como cantante, artista? Bueno. ¿Fue algo ahí que quisiste desplegar? Me encanta. Yo digo que los gustos en vida. Totalmente. Me gustaría ser más atrevida de lo que soy. Pero sí, tenía ganas. Había una canción que a mí me encantaba, que era Universo Paralelo. Y yo cada vez que la escuchaba decía, esto tiene que ser cumbia. Y nada, le escribí a Mariano Bermúdez. Me dijo que sí, hicimos el video. Pero por nada en particular, simplemente por darme el gusto de decir, ¿por qué no? Yo no creo en castillar nunca nada. ¿Pero te gustaría desarrollarte más por ese lado o no? Y no, pero el trabajo bienvenido sea y es un disfrute más que otra cosa. Bien. ¿Qué tenés pendiente a nivel artístico? Me imagino que un montón de cosas, ¿no? Sí. ¿Querrías hacer un montón de cosas? Me gustaría hacer cine, alguna serie, cosas que no he hecho, hacer más teatro. Pero me gustaría, es una profesión que a veces tambalea y uno no sabe bien para dónde te va a llevar. Pero también, si bien te da un poquito de inseguridad, también es lo lindo que tiene. Así que hay un montón de cosas que me encantaría hacer. Bien, muchísimos proyectos para este 2023. ¿Tenés ahí armados o es como de plantearte objetivos, ese tipo de cosas o dejas que la cosa fluya? No, dejo que fluya. Es como, no. Ahora estoy viviendo el momento. Voy a hacer carnaval con los muchachos. Sí sé que vamos a volver con las disculpadas. Yo tengo que ponerme a escribir un espectáculo nuevo, un unipersonal. Pero nada, todo lo que venga va a ser bienvenido. ¿Y al momento de escribir siempre es autoreferencial o te inspirás en lo que mirás también, lo que ves de nosotros? No, por lo general sí hago mucho humor autoreferencial, pero me inspiro mucho también en mis amigas. Mis amigas me odian porque me dicen, no tengo que contar más nada porque después yo los llevo arriba del escenario. Sin dar nombres, pero los llevo. Claro, el código hay que mantenerlo. Claro, claro. Pero a mí me sirven un montón todas las anécdotas que me cuentan porque yo después voy y los subo. Me gusta mucho el humor de identificación. Que la gente me mire y diga, eso sí me pasó y que se pueda divertir con eso. ¿Y el humor está como más limitado ahora con lo políticamente correcto? ¿Con no herir susceptibilidades, sensibilidades? Sí, capaz que la palabra es límite. Creo que el límite lo pone cada uno, cada humorista. Yo sí lo hago desde el absoluto respeto. Puedo equivocarme, como todos nos equivocamos en nuestros trabajos. Intento que no, lo pienso bastante. Pienso de verdad cuando voy a hacer un chiste de no herir susceptibilidades. Por eso también hablo bastante desde mí. O sea, esto es lo que me pasa a mí. Yo me río de mí. A mí se me cayó el brazo. Y está todo bien con que se nos haya caído el brazo a todas, pero siempre hablo desde mí. Pero sí, está bien cuidarse también. Porque sin irnos al extremo, ¿no? Obviamente. Pero porque si lo que yo hago puede lastimar a otro, está bien repensarse. Claro. ¿Y la televisión te parece que debería ser más amplia al día de hoy? Bueno, que en realidad, digo, lo fue en el sentido de que un montón de figuras nuevas, ya reconocidas en otros ámbitos, tuvieron su lugar. ¿Pero te gustaría que siga pasando eso? Sí, yo creo que me gustaría... Yo me siento bastante público en la televisión. Incluso cuando trabajo en la televisión siento que soy como Mabel, pero de este lado. Entonces sí creo que lo necesito y que la gente también quiere ver caras nuevas. Y que además acá tenemos un montón de talentos que estaría buenísimo. Me encanta. Igual hay un montón de canales apostando a la producción nacional. Sí, eso es un montón. Y eso está genial. ¿Y tenés ganas de volver a la tele? Sí, me encanta. A mí me encanta la tele. Me encanta divertirme. Me encanta que por ahora siempre me dieron la libertad de ser yo y me gusta eso. Me gusta porque además sé que la tele acompaña a un montón de personas que por ahí están solas, no la están pasando bien. Sé que... Y que no pueden capaz que comprar una entrada e ir al teatro. Claro. Entonces es otra compañía que me encanta, me encanta. Cuando arrancaste a estudiar teatro querías ir por el drama. ¿Es un pendiente? Sí, me encanta. Yo soy dramática porque soy de Aries. Soy de Aries con ascendente en Géminis, pero soy bien dramática. Entonces me encanta llorar y hacer llorar, pero también encontré en el humor algo lindo. Y que alguien te diga, gracias, hacía tiempo que no me reía, eso es de verdad, es sanador para la persona y para mí también. De alguna manera, sin hacer alarde de ego ni nada, de alguna manera siento que la risa es un servicio. Porque la gente lo necesita mucho, necesita reírse, necesita desconectarse un ratito, que se le dibuje una sonrisa, que se olvide de los problemas. Porque a mí me pasa también, cuando alguien me hace reír, es como necesario el sanador. La risa es sanadora y contagiosa. Eso. Porque viste que uno se ríe y nos pasó, cuando uno se tienta se empieza a sentar todo el mundo. Imposible. Es imposible. Viste que te dicen que hay ejercicio de apretarte, pero no. Dejala fluir, que te estás riendo y es algo positivo, en definitiva. Bueno, muchísimas gracias, lo mejor con esta Gilda. Bueno, muchas gracias. La verdad que la amamos también a Gilda, así que va a darse como tremenda responsabilidad por todo lo que representa. Una muy linda responsabilidad. Le aprovecho para invitarlos, el 14 de enero tenemos Festival de los Muchachos, fíjense ahí en las redes sociales y ahí vamos a presentar el espectáculo completo. Así que, re contenta de este desafío. Qué bueno, me alegro mucho. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Hacemos una pausa.